Presidenta del Consejo de Deliberante de la Municipalidad de Brickman, profesora Mariela Quinteros. Señor Secretario de Deportes de la Municipalidad, profesor Sebastián García. Señor Presidente de nuestro club, ingeniero Sebastián Escalerandi y demás integrantes de la Comisión Directiva. Señor Gerente de la Mutual de Centro Social, contador Mario de Paúl y demás integrantes del Consejo Directivo. Señor Vicepresidente de la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba, señor Walter Tibaldo. Familia, amigos, medios de prensa y público en general. Todos los que formamos parte de la gran familia del básquet femenino de Centro Social nos sentimos profundamente orgullosos de ser sede nuevamente de una instancia definitoria de trascendencia provincial. Y como ciudadanos de Brickman, nos complace recibirlos en el Jardín del Parque Nacional Anzenusa. A continuación, recibiremos a las protagonistas de esta semana. Un aplauso para Esportivo Bolívar de Carlos Paz. ¡Gracias! 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 Club Universitario de Córdoba Capital. ¡Gracias! 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 Club Florentino Ameguino de Villa María. ¡Gracias! 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 Y por último, el anfitrión Centro Social y Deportivo Grigma. A continuación, recibiremos a las banderas de ceremonia que serán portadas por jugadoras de nuestra institución. Bandera de la Nación, portada por la jugadora del plantel de Primera División, Alejandra Massini. Bandera de la Provincia de Córdoba, portada por la jugadora de la categoría U17, Dayana Palacios. Bandera de nuestro club, portada por la jugadora de Minibasket, Maya Ceruti Cárcano. Y bandera de la ciudad de Brickman, portada por la jugadora del plantel U13, Eliana Rivolta. Bandera de la Nación, portada por la jugadora del plantel U13, Eliana Rivolta. Entonaremos las estrofas del himno nacional argentino y para ello, invitamos a los alumnos del nivel primario del Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento, perteneciente de nuestro club, quienes interpretarán nuestra canción Patria con lenguaje de señas. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias a todos. A continuación. Gracias por ver el video. Gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.